En contacto con Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Pianelli, buenas noches. Farage, ahora los saluda. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Sé que en este momento ya están ustedes en plena medida de fuerza, o por lo menos en el marco de una nueva medida de fuerza, que comenzó a las 20 hasta el cierre, y lo que queremos es saber cómo está la situación, conocer el reclamo que ya tiene de por sí un espacio de discusión, y saber en todo caso en estos tiempos en los que a una situación de conflicto se suelen abrir espacios de negociación, parece que en este caso lo que no existe es ese espacio, por lo menos ustedes no lo tienen por la contraparte de la empresa ni del gobierno de la ciudad. ¿Cómo es el marco de situación? Bueno, no, es efectivamente, como vos decís, es una situación grave, porque nosotros hace cinco años, cuando nos enteramos de que estábamos expuestos a un mineral cancerígeno, que realmente desconocíamos, que nos enteramos porque habían traído, estando prohibido, a la ciudad de Buenos Aires, habían comprado trenes con asbestos, con ese material cancerígeno, y bueno, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que no solamente que habían traído estando prohibido, sino que todo lo que estaba instalado tenía asbestos desde hace muchos años, habíamos estado trabajando sin protección, sin ningún tipo de cuidado, con ese material cancerígeno, poniéndonos durante toda nuestra vida laboral. Entonces, toda nuestra vida, en realidad, cambió. Cambió absolutamente. Empezamos a mirar la vida de otro lugar, porque aparte, no solamente nos exponíamos nosotros, sino también nuestra familia. Digo, por ejemplo, el que daba un asbestos, cuando estaba permitido el asbestos, no se llevaba la ropa a su casa, porque se corría el riesgo de llevar las fibras, a todos los que generalmente los trabajadores, la experiencia mundial, que lo que trabajaban con asbestos, formaban también a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, porque las fibras se llevan en la ropa. Bueno, nosotros tuvimos 30 años haciendo eso, sin saberlo. Es decir, hace recién 3 años la empresa empezó a lavar la ropa. Bueno, esto implicó que queremos que el asbestos se ha retirado del subte. Fuimos a la justicia, en la justicia hay un fallo, y un fallo en primera, y segunda instancia, un amparo, que nos da la razón. El material cáncer es que no está prohibido, hay que sacarlo. Están todos expuestos, la empresa tiene la obligación de como están expuestos a hacerle vigilancia médica a todos los trabajadores, e inclusive a los jubilados que trabajaron ahí, porque una de las patologías que produce el asbestos se desencadena a veces 5 o 10 años después. Entonces, es necesario que la vigilancia médica sea para todos. Es decir, nosotros de acá, toda la vida, cada 2 años, tengo que hacer estudios para ver si no estoy desarrollando un cáncer. A partir de marzo de este año, dijimos, miren, cumplan con este fallo, hagan un plan para sacar todas las vistas instaladas, nosotros calculamos, por lo que conocemos hasta el momento, que hemos auditado, inclusive con la propia empresa y el gobierno de la ciudad, va a llevar 10, 20 años sacar todas las vistas instaladas. Las subucinas, los centros de potencia, techos, bueno, está, hornos, hay cantidad de lugares aparte de los tres. Cumplan con el fallo de la justicia, háganos los exámenes médicos a todos, acá solamente se les hace la mitad, cumplan con eso, y aparte lo que queremos nosotros charlar es que durante el tiempo que va a demorar sacar las vistas, nosotros queremos estar menos tiempo expuestos, porque con lo que trabajamos hoy, en tres años, lo que descubrimos, habiendo estudiado a la mitad de los trabajadores, haciendo el estudio, la mitad de los trabajadores, hay 87 trabajadores afectados, 7 cánceres y 3 compañeros fallecidos. Cuando terminen de hacer el estudio a todos, no sabemos cuánto va a haber, pero aparte de eso, seguramente, desgraciadamente, se va a incrementar y no sabemos cuánto hubo antes. Entonces, la verdad que mientras que hacen el proceso de esa avestización, lo que estamos solicitando es estar menos tiempo expuestos. Le propusimos trabajar un día menos, que no es una locura porque lo hemos hecho durante un periodo muy prolongado en la época de la pandemia y no se afectó al servicio. Bueno, a partir de que empezamos a hablar de eso, fue en marzo, se cortó todo tipo de diálogo, todo tipo de conversación, dejaron de haber todo tipo de discusiones sobre el tema, de hecho, en ese momento estaban sacando en algunos lugares marginales, a veces dejaron de sacarlo también, y empezó esta guerra media mediática a través de las grandes empresas de comunicación, negando la existencia, diciendo que se iba a retirar, bueno, después se termina develando que estamos mentira, de que en verdad están mintiendo ante los medios, pero desde ese momento, ahora hubo una verdadera casa de bruja acá adentro, con sanciones a los trabajadores, descuentos, provocaciones en forma sistemática, que obviamente parecería que el objetivo es, en vez de resolver el problema de salud pública, que implica es que desistamos, nos callemos la boca, si no solamente nos llaman enfermados, sino que nos quieren poner una mordaza en la boca. Y la verdad que no lo van a lograr, porque está en juego nuestra vida, la de nuestros seres queridos, de nuestras familias, y también la de los usuarios, que no son más ni menos que nuestra familia, porque nuestra familia es la que viaja al subterráneo. Esta aparición del asbesto, digo, ustedes lo que sí tenían, por lo menos hasta que se comprobó que es algo que se dijeron, en el mundo, en términos de lo que es la vida del subterráneo, esto existió, en otras partes del mundo esto ya empieza a ser modificado, ya no existe más, digo, ¿cómo se ha hecho en otras partes para llevar adelante el proceso o todavía convive el asbesto también en otras partes? Hay planes de esa vestización, nosotros de hecho cuando eso empezó nos enteramos por los trabajadores del Metro de Madrid, ellos nos llaman y nos dicen, miren che... A quienes les compraron las formaciones, ¿no? Claro, los CAF 5000 nos dicen, che, miren que se llevaron 36 trenes que tienen asbesto, acá tenemos compañeros enfermos, la verdad que nosotros desconocíamos, no sabíamos de qué se levantaba, y ahí nos empezamos a interiorizar, ¿qué pasa? Después nos dimos cuenta de que no eran los trenes de Madrid que habían comprado de forma ilegal, delinquiendo porque estaba prohibido comprarlos, sino que todos los que estaban tenían cantidades impresionantes, entonces ahí empezó, fue como sacarte una tela de la cara y ver la perspectiva horrible, ¿ahora qué hicimos? Fuimos, viajamos a Madrid, viajamos a Barcelona, hemos viajado a Francia, a Chile, para ver cómo ellos hacen los procesos más allá de las diferentes legislaciones, todos esos países, sobre todo en los metros, porque es un lugar que no se puede cerrar, porque si fuera un edificio se había cerrado, digo, eso se estila en el mundo, un edificio con asbesto se cierra hasta que se desabestilla, bueno, ya por el público no, entonces, ¿qué hacen? Hacen un plan y a medida de ello van cumpliendo ese plan y van sacando las bestas, van reemplazando los trenes, van reemplazando las subucinas, se van reemplazando los centros de potencia, se hace un plan, obviamente, generalmente son votados por los ayuntamientos, por las legislaturas y están publicados, bueno, acá no hemos podido lograr ni con los fallos de la justicia que haya un plan, es decir, no sabemos cuándo van a sacar el asbesto del subcrito, es decir, ¿cuándo va a terminar? No sabés, es más, hace cinco años que sabemos que hay una flota entera que hay que licitar, que hay que comprarla, hay que tirarla y comprar una nueva, que es la flota de línea B y todavía no convocan la licitación, tengo tres actas firmadas por el base diciendo que van a convocar la licitación, en cinco años nunca la convocaron hasta el día de la fecha, no se sabe, es decir, tiene que haber una licitación, tienen que hacerse los trenes y después venir, pasar cuatro o cinco años a flotas y nada, eso es lo que no pasa, Chile, que empezaron al primer día y no se dieron cuenta que hay que cambiar la flota, empezaron a licitarla, cambiaron la flota, armaron, trajeron flotas nuevas y hay otros que siguen funcionando, Madrid también sigue funcionando, hay lugares con asbestos, pero vos viajas, tenés la suerte de viajar a Madrid, vas a ver, cuando viajas en el sur, te das cuenta del plan de desavestación, porque hay estaciones cerradas que están desavestizando, porque los trenes los ves, todo es identificado lo que tienen asbestos, tienen un cartel para que nadie los toque, bueno, acá todo esto no pasa. Y en el caso de los trabajadores, tanto estás mencionando a Chile como a España, también dentro de este programa de desavestización, para llamarlo de alguna forma rápida y darle un contenido, digo, los trabajadores también tienen una reforma, un cambio en su espacio de trabajo, o sus días de trabajo, o eso forma parte de otro marco de negociación. Tiene que ver con diferentes legislaciones que existen en cada país, por ejemplo, en Santiago de Chile, lo que se hace en Chile es, las propias empresas sacan el asbestos, es decir, acá está prohibido, MOBA si quisieran no podría sacar el asbestos, un material peligroso tiene que venir una empresa a sacarlo, en Santiago no, en Chile, la legislación chilena permite que lo hagan los propios, entonces, ¿qué se hace? Se los capacita a los trabajadores y solamente ese grupo de trabajadores es el que trabaja en los lugares donde estás puesto. Esa es la misma empresa. Según la legislación que hay, en otros lugares no tocan nada que haya con asbestos, por ejemplo, en Madrid no toca nada, viene una empresa, son más parecidos a nosotros, viene una empresa, hace todo y vos no tocas ningún material con asbestos hasta que no sea desavestizado. Según los lugares hay diferentes tipos de respuestas porque tiene que ver con legislación laboral y tiene que ver con legislación también de qué manera se desavestiza, que no en todo el mundo es igual. ¿Y la reducción de la jornada laboral que ustedes piden en qué consiste, Pianelli? Nosotros lo que le planteamos es en base a la experiencia que habíamos hecho en la pandemia, en la pandemia hubo un momento donde nosotros trabajábamos un día menos, es decir, en vez de trabajar seis, nosotros trabajamos seis días por semana, feriados, todos los días porque es un acuerdo de público, entonces nosotros no existe el feriado, no existe el año nuevo, navidad, ¿qué hicimos durante la pandemia? Hubo una reducción para estar menos tiempo expuesto al virus, se trabajaba un día menos y funcionó normalmente el subte. ¿No hubo una reducción en la cantidad de servicios con esta reducción? No, no, esto fue con la cantidad de servicios que tenemos, hubo un momento que trabajábamos casi tres, cuatro días menos porque casi no había servicios, cuando fue el primer cierre, se recordarán que había muy poco subte porque solamente, es más, era uno de los pocos lugares que funcionaba. ¿Ustedes creen que con esta reducción de la jornada, de la semana laboral de los trabajadores del subte no va a afectar el servicio? ¿O por lo menos tal como está programado en la actualidad? No, en lo más mínimo, nosotros lo hemos demostrado, lo hemos charlado inclusive anteriormente, lo veníamos charlando con la empresa, porque aparte venimos de una experiencia que si vos te pones a googlearlo, mirá, en el mundo la pandemia también dejó enseñanzas de cómo utilizar los tiempos muertos en lugares de trabajo, en muchos lugares, por ejemplo en Europa se están haciendo pruebas de piloto de reducir la jornada, la semana laboral a cuatro días, no sé si estás al tanto, pero tanto Gran Bretaña, España, Islandia, Portugal, inclusive Brasil está haciendo esta prueba de, con muchas empresas, de llevar a la semana a cuatro días, no estamos discutiendo esto porque nosotros trabajamos, tenemos un franco por semana, esa es la verdad, pero sí, esas experiencias se basan en que en el momento de la pandemia inclusive se mantenía la misma productividad con menos tiempo de trabajo, nosotros eso lo hicimos en el metro, lo hicimos acá en el subte, por eso tenemos esa experiencia y eso es lo que le propusimos a la empresa, no estamos diciendo de modificar ninguna cosa estructural, al revés, es de administrar los tiempos de una manera en la cual estemos menos tiempo expuesto acá adentro a ese material cancerista. Pioneli, ¿quién tendría que darle una respuesta a esto, Emova, como concesionaria, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como titular de servicio, a ustedes, por dónde creen que tendría que venir la respuesta? Primero, como son varios temas, es múltiple la respuesta, hay una primera respuesta que tienen que dar los dueños de las Vestos, el dueño de las Vestos no es Emova, es el gobierno de la ciudad, es Emova, entonces, sacar el as Vestos más allá de que lo instrumente la empresa concesionaria, es una decisión política y es una decisión que tiene que tomar el dueño de los trenes, el dueño de las instalaciones que es el gobierno de la ciudad, es decir, el fallo de la justicia lo tienen que implementar el gobierno de la ciudad, es Vase y Emova, todos ellos, esa es la primera parte, las relaciones laborales es centralmente con la empresa, porque nosotros las relaciones laborales las discutimos con la empresa, obviamente, el base toma parte y cartas en el asunto, no son los sonsos, esta es la realidad, es decir, acá hay una decisión política que tiene que ser fundamentalmente de quien tendría que oficiar como mesa de negociación que sería la Secretaría de Trabajo de la ciudad, que tendría que convocar a todas las partes a sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿cómo salimos de este conflicto y de qué manera se instrumenta un plan para hacer a derecho lo que tendrían que haber hecho por voluntad propia? si no hubiera si no hubiera habido este conflicto quizás hubiera seguido todo en la nada, bueno, ahora con este conflicto obviamente nosotros no vamos a dejar que todo siga en la nada cuando está en juego nuestra vida, por eso la Secretaría de Trabajo tendría que llamar a una reunión, pedimos 10 y nos convocaron, o sea, 10 veces la pedimos y nos convocaron a todas las partes y decir, bueno, ¿cómo salimos de este conflicto y de qué manera vamos instrumentando las decisiones que ya muchas veces ya la tomó la justicia? Bien, ¿y cómo continúa? Bueno, está en claro que en estos momentos hasta el cierre de la jornada no hay servicio de subte y que hay una nueva medida de protesta el jueves, en este caso de 6 a 9 de la mañana, digo, lo que surge al escuchar lo que Aneli es que, bueno, que acá no se termina el plan de lucha de los metros delegados. Mire, nosotros quisiéramos terminarlo ahora, es decir, ojalá haya un cambio de actitud de parte de primero la Secretaría de Trabajo de la Ciudad y los convoque a todas las partes, la verdad que no, no hay motivo por lo cual si hay decisión de avanzar y de resolver el problema de ir a continuar con el conflicto, de hecho nosotros esto empezó el 27 de marzo hemos abierto molinete, hemos hecho actividades con los usuarios, hemos hecho actos públicos, hemos hecho audiencia de la legislatura porteria, en el Congreso de la Nación, nos hemos cansado de hacer acciones para visibilizar sin afectar el servicio, porque la verdad que los usuarios son afectados en menor medida que nosotros, pero también son afectados. La verdad que nosotros quisiéramos que esto se acabe, si obviamente persiste en esa actitud porque quizás tengan el sueño de creer de que persiguiéndonos internamente, linguliándonos vamos a desistir y callarnos la boca y no decir esta gran verdad que tiene que ver con nuestra salud, que se queden tranquilos que eso no va a pasar, porque lo que está en juego es nuestra vida, es la de nuestros seres queridos, nosotros, esto va a continuar si es necesario y esperemos que no, va a continuar con la protesta hasta que no tengan otra alternativa que sentarse a hacer lo que dijo la justicia y sentarse a ver de qué manera de ahora en más protegen la vida de lo que estamos trabajando y también de los usuarios aunque en menor medida que estén afectados por este mineral. Lo concreto es que desde marzo a la fecha ustedes tuvieron algún tipo de reunión, no hubo ningún tipo de reunión ni formal ni informal y ahí es a donde apuntan. Nosotros formal no tuvimos ninguna, informal hemos tenido un par en las cuales lo que les iba a decir desistan del reclamo, la verdad que no, es que hacen la provocación, porque a veces hemos dicho, escúchame, encima que nos enfermaron, encima de todo esto que no cumplen, estás sancionando compañeros, estás descontándole día a compañeros sin motivo, sin motivo, es así, sin motivo, estás judicializado pero sin motivo, vos laburaste los 30 días del mes y cobraste 20, porque te contaron 10 no sabes, no te dicen, bueno, es así, las medidas de persecución son eso, hemos tenido reuniones formales, che, ¿qué estás haciendo? Bueno, desistan, eso no va a pasar, no va a pasar que se queden tranquilos, no va a pasar, obviamente siempre con la actitud responsable, porque sabemos que no somos los únicos afectados en esto, pero vamos a ser persistentes en nuestro reclamo. Bien, bueno, entonces en este momento está la medida de fuerza en curso y la próxima protesta se repite el jueves, pero en este caso de 6 a 9, Pianelli. De 6 a 9, sí estamos cambiando obviamente los horarios para siempre, no afectar siempre a las mismas personas. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Roberto Pianelli, Secretario General de la Asociación... Gracias.